Hola muchachas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal Dulce Hogar, bienvenidas a un nuevo video. Chicas, seguimos con la decoración para esta temporada de otoño 2023. A mí en lo personal me encanta esta temporada por los colores que nos regala, esos colores cálidos. Ay, no sé mucho, me encanta esta temporada de otoño y pues ustedes lo pueden ver que a mí me gusta tener mi casita decorada para recibir cada estación, cada temporada. Y bueno, muchachos, toca el turno de la cocina. Así es, muchachos, vamos a poner una que otra decoracioncita representativa al otoño. Ya saben que a mí me encanta colocar calabazas y voy a estar poniendo calabacitas. Y ya saben, estoy llevando los colores neutros, el color terracote, el color amarillo, el anaranjado. Ahí haciendo un juego de colores. Y pues más que nada espero que les agrade este video y me puedan acompañar hasta el final. Y bueno chicas, yo cuando decoro la cocina me gusta empezar por esta área. Y ya saben, yo mi estufa utilizo el horno para todo menos para cocinar. Voy a tratar este año, este resto del año para hornear pasteles y galletitas. Pero por lo mientras yo ahí tengo mis bolsas para el mandado, una que otra canastita. Pero en la parte de aquí de la agarradera de la estufa me gusta colocar unos servilletitas o trapitos decorativos. Muchachos ya saben que esto nada más es decoración, las que pongo en esta área de aquí para que luzca bonito y pues tape la parte que es donde se ven las cosas. Y voy a colocar esta servilletita blanca y arriba voy a poner esta otra que estuve haciendo aquí en el canal con sellitos de calabaza. a mí no personal, me gusta mucho cómo quedó. Miren aquí les hago una toma más cerquita, a ver si se alcanza. A ver, bien. Y miren, si es la que voy a poner aquí. Así, súper, súper sencillo, pero la verdad creo que se ve bonito. En la parte de ahí voy a seguir con mi letrera de la palabra home. Nada más le cambio pues lo que es la letra O. En esta ocasión le puse un girasol en color anaranjado, ya que en esta temporada hay mucho girasol y a mí me gusta. Miren, 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 qué bonita así el entrerito y es el que me gusta poner aquí. Chicas, vamos a continuar con esta área y para que no se vean estos cables que es como pues de la campana, la estufa, el refri, el microondas. Me gusta poner aquí una tablita para taparlos. Esta es de gualdos. En esta ocasión voy a poner esta chavita en color blanco, es de maderita. Y adentro voy a colocar la aceitera. A mí me encanta esta aceitera por una tapita de corcho, mi sal, que también es con tapita de corcho y la cucharita de madera. Y esta latita que estuve haciendo que es de atún con una tapita de madera que me hizo mi esposo. Aquí guardo los no suiza o los ajos. Y como decoración de otoñal voy a poner este letrerito que es de prichos. Lo voy a estar colocando aquí. Y esta calabacita que es pequeña, en color naranjado con pequitas amarillas. A mí en lo personal me gusta bastante. Y va a ser todo lo que voy a estar agregando en esta ocasión en esta área. Miren chicas, si recuerdan aquí era donde ponía mi estación de café. Ya les estuve compartiendo en un video anterior, en la nueva área de mi café. Y esta como me quedó vacía, pero me gusta que se vea algo de decoración. Igual yo esta parte la voy a utilizar para preparar mis alimentos, pero me queda buen espacio. Y voy a estar colocando esta charola o esta base de madera. Esta ya la han visto en decoraciones anteriores. Yo siempre, bueno, desde que la tengo me gusta usarla. No en cada decoración, pero sí la he colocado aquí. Ahí atrás voy a poner esta tablita de madera. Voy a colocar también estos utensilios con esta basecita que es en color cremita. Es de mis canister de café y azúcar, pero en esta ocasión la voy a utilizar para los utensilios. Miren, aquí. Súper sencillito. En la parte de aquí voy a colocar esta calabacita que estuve comprando en coche. Yo sé que me va a ser súper útil colocarla aquí por cualquier cosita que quiera guardar. Miren, la voy a poner en esta parte de aquí. Ahí mismo también voy a colocar este salero y pimientero de calabacita. Si recuerdan también son de copel, se los mostré en las compras. Y eso los voy a poner aquí como decoración. Y no pueden faltar las servilletas de papel que van a ir en esta área. A un costado voy a colocar mi escaleta, miren, es una escaleta de madera que me estuvo haciendo mi esposo. Y voy a poner estos trapitos o estos secadores. Esto lo estoy haciendo yo. Yo le puse unas calabacitas de fieltro. Es una manualidad del año pasado. Y en esta ocasión las voy a utilizar en esta parte de aquí. Y aquí arriba voy a colocar esta en color terracota. Está súper, súper bonita el color. Miren. Y así es como va a quedar esta área de aquí, muchachas. ¿Qué tal les parece? Chicas, vamos a regresar a esta área de aquí porque se me olvidó colocar mi portacucharas. Va a ser esta calabacita que es como un platito y es el que voy a poner como portacucharas. Miren, ya se me había pasado compartírselos, pero lo voy a estar poniendo aquí para que cuando esté cocinando aquí colocar mi cuchara sucia. Y no se me ensucie pues otra área aquí de la maleta. Y esta va a ir aquí. Ya casi vamos a terminar, muchachas. Y para esta área de aquí, miren, voy a colocar esta basecita de madera que me estuvo haciendo mi esposo. La voy a poner aquí. Y en la parte de arriba voy a colocar esta jabonera en color neutro. Este tiene jabón para manos, para estarnos lavando las manos aquí en el momento de que vayamos a consumir nuestros alimentos. Como decoración voy a poner este jarroncito con pampas y estas bolitas de unicel otoñales. Y esta calabacita en color blanco con pequitas en color café. Y bueno, chicas, ya para finalizar con la decoración, en la parte de mi refrigerador, para no dejarlo que se vea así como vacío, voy a poner esta o esta receta de pie de calabaza. Está en inglés, chicas, pero trae las medidas y todo así como animado. A mí la verdad me gustó bastante. Lo estuve imprimiendo de Pinterest y el marco es de prichos. Y vean, muchachas, está súper bonito. Aquí se los muestro. Y es el que voy a estar poniendo en la parte de aquí arriba. Yo he estado viendo con algunas compañeras que en Estados Unidos salió como un cuadrito así de recetario. Y la verdad me encanta como se ve. Y yo estuve copiando la idea. Y miren, va a quedar en la parte de aquí arriba. Y bueno, muchachos, llegamos al final de este video. Espero que haya sido de su agrado esta decoración sencilla, pero bonita. A mí la persona me gustó bastante cómo quedó mi cocina. Espero que ustedes también me regalen un dedito arriba. Me dejen un comentario qué tal les pareció la decoración. Y espero que me hayan acompañado hasta el final del video. Por el momento sería todo. Las espero en el próximo video. Y sin más que decir, muchachas, ¡adiós! ¡Adiós!